Buen miércoles, ¿cómo están? 8 de mayo de 2024, día de Nuestra Señora de Lujano. Hoy recordamos a la Virgen, que es patrona de la República Argentina. Esto es lo que importa, este resumen diario de noticias, esas noticias que ustedes permanentemente pueden encontrar en la web de La Opinion. Bueno, estas son las más importantes de este miércoles. Volvieron las amenazas de bomba, sí, 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 algo que ya se está haciendo como una costumbre aquí en esta querida ciudad de San Pedro. Continúa la modalidad, no hay novedades en la investigación. Recuerdan ustedes que entre el 8 y el 11 de abril, varias escuelas de todos los niveles, incluida la municipalidad, la biblioteca y los bancos, fueron evacuados por amenazas de bomba. Esta semana, a un mes de esto que ha sucedido y por tercer día consecutivo, se repite esta situación. Esto hoy incluyó a dos estaciones de servicio. Obviamente, ya el ánimo se está como caldeando un poco, sobre todo en la comunidad sanpedrina, que ve un poco alterada su organización familiar, porque qué pasa, hay que ir a buscar a los chicos, retirarlos, padres, madres, tíos, abuelos que se movilizan, que dejan sus tareas diarias, sus lugares de trabajo para poder cumplir con el retiro de los chicos que son evacuados por protocolo de los establecimientos a los lugares que corresponden de acuerdo al protocolo que tenga cada establecimiento. Todavía no hay definiciones sobre este delito, porque se hicieron allanamientos, se secuestraron distintos elementos. Bueno, hasta ahora, sin novedades. Seguimos como cuando arrancamos. Esto no es una modalidad nueva, esto ya viene desde hace varios años, porque no había tenido su impas y ahora es como que se ha hecho bastante repetitivo y que provoca el cansancio de todas las personas que se ven involucradas en este tema. El otro título es, comenzó el ajuste en alquileres, los alquileres que paga la Municipalidad de San Pedro. Ya se están viendo movimientos en algunos edificios, aquí en el polo de seguridad, digo aquí porque está en calle Mitre al 400, también se va a mudar la Secretaría de Género al edificio del Excorreo, donde funcionan otras oficinas municipales y bueno, se va dando este movimiento de dependencias municipales. Restaurante Vía Costa, avenida 11 de septiembre 35, teléfono 42-2740. La propuesta como siempre es que visiten el local de Valenciana Muebles, allí en Pellegrini y Oliveira César, está Valenciana, tiene todos los muebles tapizados con telas que son súper resistentes a las mascotas y también impermeables. Si les quieren conocer más, hablen con Jacqueline, allí está en el 3329-3447-35. Bueno, 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 seguimos repasando noticias. En la portada de la web de la opinión también aparece este título. Otro papelón en el Consejo, estamos hablando del Consejo Deliberante, dictaminaron reformar el reglamento por ordenanza, pero la ley orgánica municipal dice otra cosa. Habrá que ponerse a leer, ponerse a estudiar, consultar con quienes más saben. Bueno, detalle por detalle esta nota de Rafael Flyman en la web de la opinión, donde te va a informar minuciosamente de qué es lo que sucedió con este nuevo papelón. Recuerdan el papelón que dimos a conocer el sábado en Singalera, este del proyecto para hacer una sala velatoria donde funciona un centro de salud que supuestamente para muchos estaba abandonado. Bueno, había desaparecido el proyecto que había ingresado por mesa de entrada, que había sido rubricado y sellado. Bueno, apareció el proyecto en el Consejo y el bloque, bueno, desistió del proyecto y de tratarlo en sesión, obviamente. Si bien el fresquete Gran Paraná tiene toda esa indumentaria que vos necesitas para disfrutar de tu tiempo libre, al aire libre y sin pasar frío, Gran Paraná y Montaing, Mitre 638 y Mitre 845. Por WhatsApp podés hacer todas las consultas que necesites, 392689. Mañana jueves, día complicado porque se cumplirá un paro nacional, comienza el pago a jubilados. El 9 de mayo arranca el cronograma de este mes, obviamente va desarrollándose de acuerdo al número de documentos de cada uno de los titulares y este mes contará con el 11% de aumento y los jubilados recibirán un bono de 70.000 pesos. Así que vendrá un poquito más reforzada la jubilación, aunque sigue estando por debajo de las necesidades de cualquier habitante de la República Argentina. En el ámbito policial, la noticia indica que detuvieron a la madre de el Rosarino Neira, esta persona que está detenida por el asesinato de Sandra Nowet. ¿Qué pasó? Esta persona atacó a cadenazos a una pareja, se trata de su expareja, y bueno, resultó detenida por agresiones y por haber también dañado el vehículo que pertenecía a este hombre. Figura en la sección policiales de la web de la opinión. Hospital Privado Sadiq cuenta con un sistema informático integrado, digitalización de estudios y un prestigioso plantel profesional único en San Pedro y alrededores. Podés atenderte a nuestro laboratorio con resultados de rutina en el día por WhatsApp o por mail. Ofrecemos estudios en diagnóstico por imágenes en alta y baja complejidad y estudios neurológicos en el laboratorio de neurofisiología y sueño. En nuestros consultorios ambulatorios, brindamos todas las especialidades clínicas y de rehabilitación. Contamos con un área quirúrgica equipada con la última generación. Internación Unidad de Cuidados Intensivos y recientemente sumamos el Servicio de Guardia Adulto Pediátrica Traumatológica las 24 horas, los 365 días del año. Podés hacer tu consulta o solicitar un turno por WhatsApp al 3329-602559 o 602374. Hospital Privado Zadib, Avenida Sarmiento 2795 San Pedro. Dos noticias más que aparecen en la sección policiales de la web de La Opinión. Esto es del barrio Duras Nostra. Recuperaron elementos descartados por un delincuente. Había entrado a robar el muchacho y cuando se dio cuenta que venía el dueño de casa empezó a descartar todo por el camino. Sí, fue agarrado con la bordeadora en la mano y cuatro reposeras del quincho de esta vivienda a la que había ingresado. Y bueno, fue sorprendido por el dueño de casa que felizmente pudo recuperar todo porque este muchacho no había alcanzado a llevarse nada. Y la otra noticia es, está acompañada por un video que pueden ver, un video de una cámara de seguridad de un comercio. Es una verdulería que está ubicada en Doctor Cacela y 11 de septiembre. Allí un empleado había dejado su bicicleta a mano porque ya estaban cerrando y en un minuto, SAF, el muchacho se sube a la bicicleta y parte en ella. También la encontrarás en www.laopinionsemanario.com.ar Como siempre, la recomendación es estar atentos porque siempre estamos ahí con las noticias que a vos te interesan. Sumarte a nuestra comunidad en YouTube, Singalera Lili Berardi. También suscribirte a la web de La Opinión, www.laopinionsemanario.com.ar Y si en alguna oportunidad te dimos una mano, como siempre, te repito, danos una mano esta vez vos a nosotros mediante ese link donde podés aportar. 420-100, nuestro teléfono, siempre atentos. Y aquí en Linears 71. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!